7 peinados que van a triunfar para este verano 2024. Pues bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gisa López y hoy quiero hablarles de esos 7 peinados que van a triunfar en este verano 2024. 1. Este tipo de peinado con textura, desesperado y para este tipo de peinado podemos utilizar este tipo de planchas que se venden en 2. El peinado con efecto húmedo, que es ideal para los días de playa. Y tan solo basta con utilizar un tipo de peinado. 3. El bob a capas con ese flequillo mariposa. 4. Un liso muy, muy pulido y para este tipo de peinado podemos utilizar esta plancha al vapor que es nuestro peinado. 5. Un corto con muchísimo volumen y para esta técnica podemos utilizar este tipo de semillas. 6. Nos vamos a despedir del secador o bien de la plancha y le damos la bienvenida a las ceras o los hiles. 7. Moño bajo, raya al medio y séllalo con laca. Pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido un vídeo super curtito, pero les quería mostrar estas tendencias para este verano 2024.